muy buenas jugadores bienvenidos al vídeo de hoy hoy como les dije en el vídeo anterior les voy a mostrar el pack retro de ps3 para que sepan cómo se usa y qué es lo que trae así que vamos con el vídeo bueno lo que tienen que hacer primero es activar el gen como la hacen ahí le dan a x una vez acá le dan atrás ahí ya estaría activado pero una vez activado acá tienen todas las consolas retro y con todos sus juegos abajo bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo suscríbanse denle like comparten el vídeo con sus amigos comenten acá abajo que les parecido si precisan una ayuda de algo más y por acá les va a dejar un vídeo no sé cuál el que sea y por acá va a estar el logo de martin games por si se quieren suscribir ahí le dan click a eso y se suscriben y nada espero que les haya gustado que les haya servido y donde pueden conseguir el pack el pack retro lo pueden conseguir acá solo en martin games como dije en nuestra página web que acá abajo está en la descripción y ahí se fijan todos vale bueno yo soy dacu de martin games y nos vemos en un próximo vídeo adiós bye